de la historia moderna. Empezamos en Niza, Francia, que está viviendo uno de los momentos más difíciles de su historia moderna, tras el ataque terrorista de anoche, durante la celebración del día de la Bastilla. Como saben, un hombre atropelló con un camión a una multitud. Hasta ahora hay 84 muertos y 202 heridos, de los cuales 52 permanecen en condición crítica, incluyendo niños. Vamos con Miguel Martínez, que se encuentra en Paseo de los ingleses, en Niza, precisamente donde ocurrió la tragedia, Miguel. A estas zonas, cientos de personas se han acercado para depositar flores, para dejar mensajes en homenaje a las víctimas que cayeron la noche del 14 de julio, y por supuesto que entre las víctimas se encontraban menores, que por supuesto creó la indignación de todas las personas en Francia. Las imágenes de la multitud horrorizada corriendo le dieron la vuelta al mundo. Decenas de familias que terminaban de ver el espectáculo pirotécnico, huyen despavoridas por sus vidas, y entre ellas, padres y madres tratando de proteger a sus hijos de la muerte. Entre los fallecidos está este niño de Texas, de tan solo 11 años, que disfrutaba de sus vacaciones con su padre de 51. Siempre tenía una sonrisa en su rostro, y una personalidad alegre que era contagiosa. Este mesero mexicano narra los angustiosos momentos que irrumpieron la noche de festividad que se vivía en el restaurante donde trabajaba. en la ciudad de San Juan. Yo me estaba ocupando de algunos clientes en cuanto toda la gente empezó a correr, me asomé y fue cuando vi que estaban tirándole un camión, fue cuando la desesperación de la gente, madres dándonos sus hijos para que podamos salvarlos, gente corriendo sobre la gente que se caía, era la desesperación total, y mucha desgracia pasó ayer. Otros testigos todavía intentan reponerse tras lo que consideran un ataque sin sentido contra inocentes. Y en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió, lo único que podemos llegar a ver es toda la gente corriendo en la dirección opuesta a lo que después nos enteramos que había pasado, y agolpándose contra estas vallas, huyendo con mucho caos desde lo incierto, porque no sabían qué es lo que estaba pasando. El presidente François Hollande visitó hoy los hospitales en donde decenas de heridos todavía se debaten entre la vida y la muerte. Decenas de turistas decidieron abandonar Niza y regresar a sus lugares de origen, muchos de ellos cuentan que no pudieron conciliar el sueño en toda la noche. Este hombre dijo que quería mostrarle esta hermosa ciudad a su familia, pero que luego de presenciar el ataque sólo quería regresar a casa. Algunas banderas de Francia ondean a media hasta, otras fueron retiradas de los edificios. La torre Eiffel de París permanecerá encendida toda la noche con los colores patrios en honor a las víctimas. Como pudieron ver en las imágenes, los turistas o muchos de ellos decidían no quedarse ¿Por qué? Porque se sentían inseguros y no es para más con todo lo que estaba sucediendo aquí en Niza, por supuesto un centro turístico de aquí de la Costa Azul en el sur de Francia, en donde pues la gente sigue depositando sus flores, sigue depositando sus ofrendas en homenaje a las víctimas. Gracias. Imagínense un vehículo de 20 toneladas de peso recorriendo un un trecho de una milla punto tres durante esa carnicería que llevó a cabo durante todos esos minutos o algo terrible. Ahora se sabe que el chofer del camión era un hombre nacido en Túnez, residente legal de Francia. Tenía un pasado violento con un expediente que incluía pequeños robos, pero no era un criminal de grandes ligas y no estaba en el radar de las autoridades de inteligencia. En el camión encontraron su celular que está siendo analizado en busca de evidencia, incluyendo si el sujeto viajó a Siria, sede del grupo terrorista. Edgardo del Villar tiene más a continuación, Edgardo. Muchísimas gracias, gracias Mary. La cobertura de este dramático hecho fue captado por muchas muchas personas que desde diferentes ángulos trataban de ilustrar el horror que en ese momento se vivía a su alrededor antes, durante y después de que el camión pudo ser detenido y su conductor muerto a tiros por parte de la policía, veamos. A estas impresionantes imágenes de cómo abatieron al conductor del camión que arrolló y mató a más de 80 personas durante la celebración de la toma de la bastilla, se suman otras donde momentos antes se vea al sujeto enfilar el camión hacia la multitud. Derriba una motocicleta y acelera hacia donde estaban más personas en un constante zig zag. O esta otra, cuando varias personas corren a ocultarse utilizando el muro de concreto de unas escaleras. O estas, donde entre sirenas y Y en esta confusión la gente se reúne preguntándose qué era lo que estaba ocurriendo. Este gráfico ilustra el momento en que el camión blanco fue manejado de lado a lado durante una distancia de 1.3 millas. El tráiler circulaba por la calle hasta que viró a la izquierda y se subió a la banqueta donde comenzó a arrollar a muchas personas. La policía francesa pudo ser capaz de detener el avance de la unidad y disparar contra el conductor hasta abatirlo. Momentos después, autoridades hallaron armas, granadas y rifles falsos al interior del camión que se estima pesaba unas 19 toneladas. Papeles encontrados al interior del vehículo señalan la identidad del ejército. El sujeto, de nombre Mohamed Salmene Lawayer Bouelel, nació el 1 de marzo de 1985. Autoridades han confirmado que no es de nacionalidad francesa y que se dedicaba a la entrega de productos, pero que el camión no pertenece a la compañía para la cual trabajaba. El primer ministro francés señaló que se han movido hacia una nueva era y que Francia tendrá que vivir con terrorismo. Ejercicó a los franceses y al mundo permanece acordonada. Investigadores examinan el área en busca de evidencias que ayuden a esclarecer el trágico hecho. Autoridades también confirmaron la detención de su esposa y dieron a conocer que su permiso de residencia fue aprobado del 15 de enero del 2009 al 14 de enero del 2019. También indicaron que la web Bouelel nunca visitó territorio de los Estados Unidos y no estaba en la lista de terroristas de este país. Ahora, Mari, regreso contigo. Aún no se sabe con exactitud cuáles eran sus intenciones, aunque ya ha sido catalogado claramente como un acto terrorista. Ningún grupo terrorista se ha adjudicado esta masacre por el momento. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.